Hace 10 años, mi sueño estaba por iniciar, y el cual, en base a mi empeño y a mi esfuerzo, me han llevado a mi realización, donde hay que saber escuchar y trabajar en equipo. Mi experiencia me ha demostrado que la equidad no es un juego. La base del éxito y evolución en la vida es creer en ti mismo.